La distancia 1200 metros, en cualquier momento la alargada, suerte señoras y señores, se va a iniciar el 5 y 6, arranca la alargada ligeramente mala para Pacific Rose, queda en el último lugar, pero cerca Itana se viene a la delantera, avanza Miss Isabella hacia el segundo, en el tercero viene la Generala, en el cuarto lugar viene Pacific Rose recuperándose por la parte exterior de la pista, seguidamente se mete Quinten y Mer, luego está avanzando por la parte interior Marifere Camila, igualmente Baby Camila, enseguida la gran Illao por la parte central, Maygila se quedó última, a unos 12 cuerpos de la puntera en 23 segundos y 3 quintos, los primeros 400 metros, domina la situación Itana, ataca Queen de Nimer por el centro, igualmente viene Pacific Rose por la parte exterior de la pinta, mientras tanto también se cuela la Generala por el lado interior cuando gira la última curva, e ingresan ya a la recta final con la yegua Itana, dominando la primera válida, ataca Queen de Nimer por fuera y la Generala se cuela por la parte interior de la pista, en plena recta final, Queen de Nimer descuella y se viene a dominar la primera válida, cae la Generala por dentro, pero domina Queen de Nimer, número 8, está en la punta y hasta no se la gana nadie, le gana Queen de Nimer, ganó Queen de Nimer número 8, segunda la Generala, tercera Itana, luego en el cuarto Marifer Camila, para el quinto Maygila, en el sexto Baby Camila, en el séptimo Lagranguillao, en el octavo Miss Isabela, el noveno es para el ejemplar Pacific Rose, nueve participaron en la séptima, primera válida para el juego de 5 y 6, la línea delante